Pero está Fernando Burlando en el móvil, había quedado pendiente esto de la previa, que estaban armando una previa posterior a los hechos. ¿Cuándo fue esto y cómo supieron ustedes de esta previa? Esta previa en términos de fiesta, celebración, entiendo, algo así. Previa, digamos, a la salida nocturna, ¿no? Claro. O sea, que estaban previendo salir el sábado, sábado a la noche. Sí, ese mismo día, o sea, el mismo día del homicidio. O sea, lo daban como un hecho concluido, caluzgado, y preparaban la otra noche. Esta es la idea. Exacto. Y eso de ese texto de que de audios, de chats. Eso hay audios y también hay mensajes de WhatsApp. Hay algunos chats de Sinali que también exponen la situación de premeditación, de que los iban a agarrar afuera. Son brutales, son brutales. ¿Qué es eso? A ver, doctor. Cuando habla Sinali y relata cómo fue el hecho, también hace referencia que esperaron que la policía los alejara del lugar, y una vez que la policía consideró que la situación estaba calma, obviamente, en apariencia, porque es lo que mostraba esta gente, ahí salen en búsqueda de Fernando, como pirañas. Bueno, esto es antes del episodio. Acá ustedes tienen unos chats posteriores. Momentos antes. Los chats de Sinali que son realmente escalofriantes. Fernando, 515 AM, Blas Sinali, manda un mensaje que dice, textual, voy a leer cómo lo escribió, nos cagamos a piñas en el boliche, nos sacaron a todos, esperamos que se vaya a la policía y ahí lo recagamos a piñas. Primer mensaje. Literal. El segundo, 5 y cuarto, dos convulsionaron, uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo a la casa de comidas rápidas a ver qué pasa. Claramente sabían lo que habían hecho. Y el último es terrible. Y el último es terrible. Le escribe a otra persona, amigo, flasheamos, matamos a uno. Amigo, flasheamos, matamos a uno. A ver, ahí en flasheamos no está empleado, claramente como habitualmente lo usan los chicos, en el sentido de imaginamos, volamos. Acá flasheamos, nos fuimos de mambo, nos fuimos de registro. Es una forma de decir, lo dicen habitualmente. Esos chats, no sé si el doctor Burlando los tenía. Sí. ¿Sí? La fiscalía también. La fiscalía también. La fiscalía, las partes, los abogos defensores. Todos. Todos tienen ese material. Bueno, esta es la razón por la cual probablemente se complicó lo de la carátula también. La fiscal dio a entender que los quiere a todos dentro del mismo círculo, o sea, todos como autores. ¿Los leen de nuevo? Porque a mí me cuesta creerlo. Son realmente muy, pero muy fuertes. Y cuando escuches, cuando escuchen los audios, los audios de Sinali, diciendo cómo quiere volver al lugar, repugnancia, náuseas le va a dar. Pero porque no los hemos escuchado todavía, no tomaron estado público. No salieron de los aún. No salieron. No, no tomaron estado público, pero la cosa, cómo se expresa, cómo se expresa la intencionalidad de volver al lugar para ver este... El resultado. El... El... Claro, en realidad ver el cuerpo tal vez sin vida de Fernando, es... Es repugnante. Lo que nos sugiere burlando, porque la verdad es que no lo sabemos, pero nos está sugiriendo una cosa horrorosa. Como si ya hubiéramos tenido poco, porque la verdad que lo que se escuchó hasta aquí... Bueno, y esto... Como todo lo que anticipó, burlando. Siempre que dijo que iba a haber algo horroroso y que iba a ser... A ver, repasemos estos audios, estos son de texto, ¿no? Sí, sí, son de texto. Nosotros estábamos viendo ahí la foto de la selfie, o sea, las 5.11. Estos mensajes son cuatro minutos después. 5.15 de mi plaza Sinali le dice a alguien, a otra persona que me corregirá burlando. Fernando seguramente también tiene que ser llamado a dar su testimonio. Nos cagamos a piñas en el boliche, nos sacaron a todos. Esperamos que se vaya la policía y ahí los recagamos a piñas. El segundo de los mensajes. Dos convulsionaron. Uno lo mandamos al hospital sin signos vitales, por Fernando, por supuesto. Ahora estamos yendo a la casa de comidas rápidas, ellos dicen el nombre comercial, a ver qué pasa. Y el último es tremendo porque dice, amigo, flasheamos, matamos a uno. Y recién marcaban algo de producción que es cierto. No dice, tal persona mató a uno. Dice, matamos a uno. Entre todos matamos a uno. ¿Enrique? No, que flashear es otra cosa. Flashear es entrar en un estado de éxtasis, y por eso la droga se llama éxtasis. Es un estado de excitación y de orgía de sangre. Por eso yo hablaba. El tema de canibalismo yo no lo dejaría de lado. Flashear es ponerse en un estado de excitación tal que...